¡Suscríbete al canal! Multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo Sport Body, tú decides Centro Comercial San Gil Plaza Local 323 Teléfono 724-0350 Quedó lista la final femenina del torneo regional de microfútbol Con el tiquete que obtuvieron Moto Villarreal de San Gil Que venció 5 por 2 al Quindeto Socorrano Y Chapala Contra School que hizo lo propio 3 por 0 frente a Curití El primero de los combinados clasificados motos Le dio un comienzo a uno de los favoritos al título Por la experiencia de sus jugadoras Alguna de ellas es integrante de la selección Santander Como Alejandra Romero y Alexandra Macías Por su parte el plantel de la vereda Chapala Sorprendido por la técnica que exhiben las deportistas Además del excelente estado físico Se ha dado por clasificados los 8 equipos importantes en la categoría masculina Realmente pues un nivel importante Y ya también de igual manera vamos a tener las dos finalistas del campeonato femenino En el transcurso de la semana del día miércoles y viernes Se van a realizar los cuartos de final de la categoría masculina El día sábado 7 y 8 de la noche La semifinal para poder realizar la gran final En el 2014 motos o real San Gil en su momento Perdió licencia decisiva con las comuneras Esta vez fue la revancha Tendrán que ganarle a un representativo Al cual los profesores Rafael Reyes y Vladimir Tarazona Han depositado toda la confianza Están estrenando conscientes que falta lo más importante Y por lo que han luchado el título Para el 25 de abril se tiene prevista la final Y de acuerdo con el organizador del certamen Carlos Burgos Prada Habrá una programación especial La gran final se va a realizar el sábado 25 de abril A partir de las 5 de la tarde De 5 y 6 terceros y cuartos puertos en masculino y femenino Y a partir de las 7 y 8 de la noche Se va a realizar la gran final Entre masculino y femenino Ese día se va a realizar un acto protocolario De la mejor manera Y también se va a hacer la inauguración Y la exhibición y lanzamiento De la gran séptima versión de la Champions League Ese día realmente me queda invitar A todos los aficionados del fútbol de salón Y a los aficionados de la sintética Para que observen una gran final Un fútbol bueno En fútbol de salón Y realmente invitarlos a todos Que es lo más importante Ense viernes 16 de abril Y domingo 19 Se jugarán los cuartos de final En la rama masculina Concitando especial interés El compromiso que sostendrá Semilla de Libertad Conformado por internos De la cárcel de San Gil Y alianza La Sabana Diferentes atletas santandereanos Se destacaron en diferentes escenarios En competencias nacionales El judo y la lucha olímpica Sacaron la cara por el departamento En Cartagena El departamento cosechó Cuatro metales de oro Con su deportista estelar Yadini Samaris Quien no desentonó Y se afianzó Como la mejor del país En la división De los 57 kilogramos Se destaca además El excelente nivel De las nuevas generaciones Del judo santandereano Como Laura Uribe En la división 78 kilogramos Paola Ramírez En los 70 kilogramos Y Juan Carlos Tello El único representante De la rama masculina Que logró presea de oro Igualmente En la lucha olímpica Santander alcanzó Su botín dorado En el campeonato nacional De lucha Que se realizó En la ceja Antioquia Evento que además Fue clasificatorio A las justas nacionales Allí los hermanos Cuero Yaira Letzis Y Aidee Ganaron sus respectivas Competencias Que se sumaron A las cuatro preseas De bronce Y una de plata Que lograron Los luchadores hormigueros Y el campeón nacional SFC Walter El santandereano Carlos El depredador Moyano Se prepara Para defender Su título El próximo mes El próximo mes En la Sultana del Valle El depredador Moyano Buscará retener El título De campeón En el nacional SFC Walter Con un rival Que le dará Mucho trabajo Para mantener Su lugar En el ranking Mi pelea Es la pelea Estelar En esta ocasión Voy contra Leonardo Torijano Un peleador De MMA Muy experimentado Donde Nuevamente Esperamos Ratificar La condición De tener En el ranking Número uno Un semestre Lleva a Medellín El santandereano Que no pudo encontrar En Bucaramanga La preparación Que necesita Para continuar Y mejorar Su nivel Después de que Perdí Mi invicto Contra el campadón De Brasil Silvio Pantera Empecé a darme cuenta Que ya en Bucaramanga Estaba muy estancado Puesto que el nivel Acá Realmente es muy bajo No hay mucha gente Con quien entrenar Entonces Bueno Tomé la decisión De irme a Medellín En Medellín Estoy trabajando Con la academia MMA Colombia Quienes son los que Están manejando Mi parte técnica Y no muy contentos Porque Hemos sentido El cambio Que hemos visto A nivel técnico Y a nivel táctico El gran combate Por ser el mejor Del SFC En el país Se disputará El 9 de mayo En el casino Del centro comercial Chipichapet de Cali Hoy se cumplió La tercera etapa De la vuelta Del Gran Santander Donde Cristian Talero Del Movistar Team Fue el ganador Juan Pablo Suárez Se mantiene como líder Mañana se cumplirá La penúltima etapa Donde comprenderá Florida Blanca Y Barranca Bermeja De esta forma Damos por terminada Nuestra sección deportiva Vamos a una pausa comercial Y más adelante Cultura y entretenimiento Feliz noche para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video